¡Oh, boy! Es el gran día. Bueno, vamos a hacer un anuncio, ¿no? Buenas noches. Bueno, gente, como podrán haber visto recién, llegamos oficialmente a los 1000 subs. Sí, baby. Hacemos 1000 ahora. Bueno, no sé si recuerdan que cuando llegué a los 100 suscriptores, a los 100, hice preguntas y respuestas. Pues se repite la ocasión, muchachos. Esta vez voy a cumplir, ¿no? Como cuando pasé con los 200 suscriptores, los 100. Pero, como digo, esta vez vamos a cumplir con preguntas y respuestas. Y lo mejor es que en tres semanas es mi cumple, sí. Pero bueno, en sí, este es un mini video rápido para decir que se abre un preguntas y respuestas. Voy a hacer una... Pueden dejar mis preguntas... Las preguntas acá o pueden dejarla en una pestaña de comunidad. La... Digo, en una publicación en la pestaña de... Ah. En una publicación en la pestaña de comunidad que voy a hacer. Ahora termino este video. Pero en sí, espero que puedan comentar algo. Por favor, me hace ilusión. Quiero volver a ser parte de un preguntas y respuestas. Pero eso. Se abre el preguntas y respuestas oficial para el... Para el... Para el... Para el especial 1000 suscriptores. Así que sean rápidos. Que esto lo va a haber mil límites en dos semanas. Para... Y eso. Así que dejen sus preguntas. Nos vemos.